Cuando se crea la máquina del tiempo. Las pibas. Amiga, por fin regresaré con mi ex. Los pibes. Judas, traidor. Cómete esto. Tú, no quieres entenderlo, ¿verdad? Ibas a ser exterminado. Ya te lo había dicho, debo morir por los pecados de la humanidad. Mi misión es protegerte. ¡Basta! ¡No mates a Judas! Judas es el traidor. Lo sé. Oye, oye, tengo mucho que hacer ahora mismo y tú realmente me estresas, ¿ok? ¿Entiendes? Pilatos a las diez en punto. ¡Dame!